¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros estamos aquí para llevarte las mejores informaciones, bueno, mejores momentos por nuestro Señor Jesucristo. Dios es todopoderoso, ya estamos en Navidad, ya Dios sabe lo que se va a pasar y se va a hacer. Y dale gracia todo el tiempo a nuestro Señor. Señor, ¿de qué manera tú das gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos? Te doy gracias, Señor, por un día más, un nuevo amanecer. Tú eres grande y poderoso, mi Dios. Nos da la libertad. ¡Qué linda es la libertad! La libertad es linda. ¡Disfrútala! ¡Disfrútala con Dios! Y Dios te da la mano y no te deja caer. No te atormente. Porque todos siempre vivimos atormentados por cualquier cosa. Nosotros queremos construir, no destruir este programa, el Chodo de los Grandes. Felicita a todos ustedes en esta Navidad. Que la pasen bien. Mucha prosperidad, mucha salud. Y aquella persona que está mal de salud, señores, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo declaro sano. Sano en este momento. Su sanidad en el nombre de Jesús. Dios es salvación. Dios es todo. Dios te sana. Bueno, este programa es cortesía. Gracias, amén, Señor. Es cortesía de King Fu Supermarket. King Fu Supermarket, el único supermercado oficialmente que tiene todo su producto fresco. King Fu Supermarket ahora nuevecito, lindísimo, remodelación. Está ubicado en el 256 y de la 167 de Tringer Bronze. Gracias a David Batista, oficialmente, que siempre está en apoyo de nosotros. Fernando Batista y Ana Batista, saludos para ellos. Señores, no llame a otra base. Llame a Kennedy Radio Despach. Su base predilecta, su base número uno. Kennedy Radio Despach. 212-283-1111. La base más linda de la ciudad de Nueva York. Con su presidente, Roberto Rojas, que en breve viene por ahí. ¿Ok? No se me desesperen que él viene por ahí. Roberto Rojas. El nuevo encanto, Víctor. Oye, Vitico. Tiene que ir el nuevo encanto para que tú veas. Qué sabor natural tiene el nuevo encanto. Manuel siempre está ahí al acecho, haciendo comida natural. Saludos a todos los que están en estos momentos allá en Nuevo Encanto. A toda esa muchachona, a Jamie, a Emi, a Raquel. Raquel, llama, que tú hiciste muy bien los otros días. Para disfrutar de lo que hay bueno para allá. El nuevo encanto, New Jersey Parence, 476-71-Avenida, 973-278-0089. Repito, 973-278-0089. El menú completamente variado, todos los días, especialidades en sacocho, montonco, pescado frito y chuleta. Viernes, día de cazuela. Qué momento, Dios mío, esa cazuela tan buena. Manuel la hace, señor, cariñosamente. A todos los Manuel le llaman Manolo. Oficial, señor. Qué bueno. Por otra parte, señor, señores, el doctor Juan Collado. Auto-190, Manhattan. 212-568-32-31. El machimbe de los implantes es el doctor Juan Collado. Qué bueno, doctor. Felicidades, doctor, que siempre está a la orden del día. Muchas bendiciones y saludos para su querida hermana, Joana. Joana Collado, que siempre está atendiendo a su gente ahí a la mil maravillas. Y Lino Press, Brody 192. Lino Press, 192-212-544-0777. Franklin Núñez se vuelve loco, ¿no? Una locura tremenda. Rosario Cigar. Gran reserva de tabaco tiene Rosario Cigar. 718-978-798-6769-323-I de Cunghill. Ahí está nuestro gran amigo y hermano, Rosario Cigar. Y allá está Tengaina también. 1738 y Victoria Boulevard. Rosario Cigar es el mejor cigarro. Y tú sabes que estaban celebrando el día de... El día de gracia. La 170 Auro Pals. Ahí tenemos un pequeño videíto corto. La cena que hizo nuestro gran amigo María. 170 Auro Pals, 25 Huetra, 170 Street. Ahí hay una esquina, dos esquinas de Girón, señores. Es el mejor taller que hay aquí en la ciudad. No, oye. No, oye. El mejor taller. Porque usted goza tanto con Porfirio. La pólvora. Dímelo a la pólvora ahí, Andrés, Andrés Castillo, que está muy bien con su comentario eso. Visto, tengo un videíto. Tíramo ese videíto ahí. Para que los muchachos vean allá que hicieron un video corto. Ahí uno puede ir a esa gran cena tan formidable. Día de acción de gracias. No, está bien. Ahí están en oraciones. Todos los muchachos, mira que bien se ven. Ahí está el señor Mejía, Lima, la pólvora. Ahí están todos ellos disfrutando, señores. Y una cosa lindísima. Hay una buena cena que se hizo el día de acción de gracias. Oficialmente. ¿Ok? Bueno, vamos a poner 170 AgroPars ahora ahí, señores. El video de 170 AgroPars. 25 West de la 170 Street, Bronx, New York. Juan Mejía, ingeniero Ramón Lima. Licenciado. Búsculo ahora mismo el taller de mecánica más grande de la ciudad de Nueva York. 7, 18, 6, 8, 1, 10, 44. Es el único taller, señores, más grande que hay en la ciudad de Nueva York. 170 AgroPars. Mejía nunca dice no. No, Lima tampoco. Siempre estamos a la orden del día. Con una sonrisa a flor de labio. Siempre Mejía acompañando a toda su gente allá en ese tremendísimo taller. El más grande de la ciudad de Nueva York. A una esquina de Giron Aureo. A una esquina de Giron Aureo. 170, casi esquina Giron. Farmacia de Giron Aureo. Farmacia de la Lisa Brody 142 Manhattan. 2, 2, 2, 2, 8, 1, 94, 10, 30 años de experiencia. Mi gran amigo y hermano Luis Pérez Junior, Rafael Pérez, Egal Jiménez. Siempre están ahí, señores. Bueno, que bueno. Estas grandes personas disfrutando de este tremendísimo manjar de programa mientras llega ya el compadre por ahí del show de los grandes. Quiero decirles también, señores, que esto es cortesía de Cibao Meek. Fama Shipping. Dos grandes productores que siempre están apoyando. Cibao Meek y Fama Shipping de la señora Fátima Enríquez. Adelante si tiene fama a Cibao Meek por ahí, maestro. Oficial. No. Ok, entonces vamos al campo inmediatamente para entrar después en la noticia. Esperar, compadre. Ok. Sin duda alguna, el mejor cigarro, el mejor sabor. Sí, visite Rosario Cigar con su teléfono 718-798-6769, el 323-In-The-Gongen-Ross, en el Bronx. Ah, y hay otro lugar donde usted puede ir. Usted puede ir también a 1738-Víctor-Bullivan, Estaten Island. Que bueno, que sabor, no, 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 no lo dude nunca en la vida. El mejor cigarro. No hay competencia. Oficial. Ahí está Francisco Rosario y María Rosario. Que bueno, que cigarro más agradable. Francisco siempre está a su entera disposición. Ah, María está también ahí, Rosario Cigarro, o Cigar Rosario, ¿cómo te quiere llamarlo? El mejor cigarro. ¿Qué sabroso cigarro? Quiero invitarlos a todos a que nos visiten a Rosario Cigars. Estamos localizados en el 323 East Comte y Roe, Bronx. Y también en el 1738 Victory Boulevard, en Estaten Island. Los esperamos a todos. Cuando yo llegué a Tepají, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, a el lonche, a la cena, a los ybq. Ya cumplimos más de 50 años. ¡Felicidades! Y en Cibao Me, seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Me Products. Más de 50 años de tradición y calidad. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Aquí fue Supermarket, oficialmente señores, 167. 167, recuerden señores, que es el único supermercado que tiene todos los precios mejores. Aquí vienen de Botton, de New Jersey, de Long Island, en fin. De todos los lugares, vienen a comprar a este supermercado porque son los precios especiales. Dios mío, ¿qué supermercado más bueno? Está ubicado en 167 entre Morris y Grand Avenue. Kennedy Radio Despach, con su teléfono 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach. Ah, baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Despach. Kennedy Radio Despach, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica, 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Despach. En la clínica dental del Dr. Juan Collado, les ofrecemos odontología general y cosmética. En especial, implantes. Disponemos de un sistema de implantes de lo más actualizado en los Estados Unidos. En fin, todo lo que usted necesita para una dentadura saludable y radiante. Soy el Dr. Juan Collado. Estoy a su servicio en la ciudad de Nueva York. El Dr. Collado dijo ya, el dolor de muela ya se va. Fama Chipping. Entregando de puerta a puerta a cada rincón de la República Dominicana, el Caribe, Centro y Sudamérica. Ofrecemos el mejor servicio a los mejores precios. Con un especial de cajas de 3x2. Alquiler de contenedores, vehículos, mudanzas. Son de los servicios que te brindamos. Buscar algo y seguridad. Fama, fama, te lleva a todo. Ahora, un servicio desde Houston. Fama Chipping. Orgullosos de ser dominicanos. Transportación de primera calidad en Nueva York es sinónimo de Kennedy Radio Dispatcher. Para un mejor servicio, baje nuestra aplicación en el App Store de su celular. Kennedy Radio. O también puede llamarnos al 212-283-1111. Si no se transporta en Kennedy Radio Dispatcher, mejor no se transporte. Kennedy Radio Dispatcher. Durante años, la pionera en transportación a los hispanos en toda la ciudad. Kennedy Radio Dispatcher. Cuando uso un taxi, uso la Kennedy, la mejor. Fama Chipping. Entregando de puerta a puerta a cada rincón de la República Dominicana, el Caribe, Centro y Sudamérica. Fama Chipping desea, en esta época navideña, unirnos a toda la familia y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Fama, fama, te lleva a todo. Ahora, un servicio desde Houston. Bueno, sí, oficialmente, señores, ya el compadre me está llamando. Tiene la puerta a cerrar, compadre. Bueno, ahí lo va a mandar a abrir, compadre. No, no, espera. Bueno, Víctor, mientras yo estoy hablando, Víctor va a bajar un momentito. Bueno, sí, quiero decirle, señores, oficialmente, que Fama Chipping tiene su rifa aquí el 18, sábado 18. Vamos a rifar. ¿Qué es lo que vamos a rifar, Víctor? ¿Lo tiene por ahí? Ajá. Ahí vamos a rifar un primer premio, una nevera, segundo premio, una estufa y tercer premio, un televisor de 40 pulgadas. Gran rifa de Fama Chipping, señores. Llame ahora mismo al 201-880-8144. Anótese, llame ahora mismo, señores, inmediatamente, ya usted sabe. Le ponemos al día para que usted esté con nosotros, oficialmente, anotándose para celebrar el sábado 18. Este gran rifa, el show de los grandes por Canal América. Bueno, sí, por otra parte, Víctor, vamos a poner a Miguel Ángel Herrera ahí, en la noticia de Miguel Ángel Herrera, oficialmente. Muy buenos días, aquí Miguel Ángel Herrera, videopodcast, viernes 3 de diciembre, año 2021. La República Dominicana y Puerto Rico firmaron una declaración conjunta para la Alianza Estratégica con miras a fortalecer las relaciones comerciales, culturales, deportivas, de cooperación entre ambas naciones. La declaración fue firmada por el presidente Luis Abinader y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluigi, en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. El presidente Abinader manifestó que con la firma de ese instrumento dan un renovado impulso a las relaciones entre ambos países. El Gabinete de Política Social anunció que tiene una lista negativa de 3 millones de personas que no van a poder acceder al bono navideño porque no cumplen con los requisitos. Lo que queremos es que esto llegue a la gente más pobre. Estamos hablando de más de 3 millones de personas. Las personas de la lista negativa que no recibirán el bono serán los empleados públicos porque reciben doble sueldo y otros más. Así lo manifiesta Peña Guava. La alcaldesa Carolina Mejía señala que se ha agilizado el tránsito de manera considerable debido a que las vías están más despejadas porque ya casi no hay patanas en el centro de la ciudad. La alcaldía del Distrito Nacional informó que la regulación de vehículos de carga por la zona de acceso restringido por la ciudad de Santo Domingo será permanente a partir del 6 de diciembre. La alcaldesa señala que con esa medida se agiliza el tránsito y que las vías están más despejadas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que nuevas medidas para hacer frente a una nueva ola de contagios de coronavirus de cara al invierno, entre las cuales no está el cierre de establecimientos y escuelas. El plan que estoy anunciando debe unirnos. Sé que el COVID-19 ha dividido mucho a este país, dice el presidente Joe Biden. En el mundo del espectáculo, el cantante español Joan Manuel Serrat se retira de los escenarios tras una gira que inicia el 27 de abril del 2022 en Nueva York y que recogerá América Latina y concluirá el 23 de diciembre del año que viene. Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gusta sentirme despedido por una plaga, explica el cantante de 77 años. Serrat asegura que tocará y compondrá desde su casa. Es posible que grabe un disco, pero no volveré a los escenarios y me voy, no a la francesa, sino como corresponde. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com y en las plataformas colorvisión.com.do Twitter, YouTube, Spotify y iVoox, Merensalsa RD, Saboramerengue.net, Radiomil.net, GirónFM.net en Nueva York, Samantha Radio Online, Bravísima FM en Santiago, Tiempo 107 en La Romana, Pim Pong. Tomás Troncoso Cuesta Este 20 de noviembre del 2021 se marcha uno de los más grandes cronista deportivo de Centroamérica y el Caribe, dejando una impronta en el deporte y el periodismo sin precedente en la historia de la narración de todos los tiempos. Su prolífera gama de la narración y la crónica deportiva, rompió la frontera de multiplicidad disciplinarias del mundo del periodismo de esta área. Narrador de fuste del béisbol, atletismo, baloncesto, voleibol, boxeo, Fórmula 1 y del fútbol, lo que lo acredita como de los más grandes del mundo de la narración de la región, por lo cual fue merecedor de ser galardonado al Salón de la Fama del Deporte Dominicano, en el 2005. Troncoso Cuesta estuvo descollando de forma espectacular desde los años 60, participando como figura estelar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como en los Panamericano, siendo una de las estrellas de primer nivel. Por su larga experiencia y capacidad gerencial fue viceministro de deportes y formó parte de los gerentes deportivo, en seleccionar a los jugadores de distintos eventos regionales. Como narrador de fama continental, fue de los primeros en transmitir juegos de las grandes ligas y al mismo tiempo, fue figura que gravitó por 60 años en el deporte nacional, impactando a varias generaciones de periodistas y fanáticos del deporte. Con su partida, la República Dominicana y la región pierde a uno de las más grandes de la narración y la crónica del deporte, quien nació un 29 de septiembre de 1935, en Ciudad Nueva de la Capital. Amapólate Baby Bueno, así es. Trabajé por muchos años en Radio Continental, en la República Dominicana, en la casera de los grandes, con Tomás Troncoso, Osvaldo Cepeda y Cepeda. Trabajé también con Billy Berroa, el internacional. ¿Esa es donde trabajas de la República Dominicana? ¿Eh? ¿Dónde trabajas de la República Dominicana? Sí, ahí es donde está la cárcel de... La preventiva, atrás. Atrás, sí. De la parroquia. Hay Miguel Ángel Herrera, trabajé con Miguel Ángel Herrera también, con Claudio Toribio, o del señor Pedro Pérez Vargas, y era el más jovencito en ese entonces, era yo, en ese tiempo. Ah, ¿y cuántos años haría eso? Dígame, dígame qué tú tienes con él. ¿Eh? Eh, no, la... Pero siga... No, yo nada más dije cuántos años haría eso. Ustedes son 37 años. No, eso fue en el año 1972. Yo no me había nacido. Ya te sabes. Eso fue ya. Y tu más troncoso era, no sé si ustedes saben, el teletipo. ¿Tú sabes algún teletipo? Sí. El teletipo se usaba mucho de antes. Yo corregía mucho el teletipo. Eh, Tomás Troncoso me puso Bobby Bones, un pelotero que dije, yo me parecía Bobby Bones. Ese es el papá de Barry Bones. Ajá. Y el primo de Lan. No, no, de verdad. Sí. No, usted está relajando. Ese es el papá de Barry Bones. Usted es relajado. No, de verdad. Ahora, el primo de Lan también. Estoy diciendo una cosa cierta, compadre. Tomás y Billy Berrojo me dijeron, Bobby Bones, chequeé el teletipo. Entonces teníamos que corregir el teletipo y ellos agarraban su hoja larga y se ponía un sinfín de bulla. Oye, la cosa de la vida que en esos tiempos. Bueno, viene un cuadrangular. Un ron. Había un, lance el piche. Ahí va un palo alto atrás, atrás, atrás. Y la botó. Eso era así que se narraba la pelota internacional por medio del teletipo que llegaban las noticias inmediatamente. Usted tiene voz de narrador. Y me gustaba también cómo hacía Billy Berrojo. Línea por el show de top. Buena para doble play. Tiro a segunda. A primera. Doble matanza. Era muy bueno. Me voy a llevar a dar a juego. Sí. Era muy bueno en esos tiempos. Y con todo eso grande que se llamaba la cadena de los grandes que eran el equipo del ISEI por Radio Continental, dueño de Don Pedro Jutiniano Polanco. ¿Te conoces el narrador Casildo Rojas? Me suena, Casildo. Era bueno, ¿eh? Me suena. Me suena por Rojas. Ese es mi papá. Ese es mi papá. Él narraba lo mejor en juego en el campo. ¿En el campo? ¿Cómo lo narraba? Él ponía una manta de plátano con una soga. Estaba en la cajita de fósforo que se saba que así. Y ahí lo escuchaba. Oh, sí. El mario entero. Sí, no. Miren, compadre. Con un susto. Muere Jorge Taveras. Creador del show del mediodía de la música. Creador de John Rubic... John Rubicara Mari. Era el hombre que estaba ahí. Jorge Taveras. La pianista, él. Sí. Tremendo. Murió en Miami. Ayer. Descanso en paz. ¿Cuánto tiempo yo no sabía de él? Estaba enfermo ya que tomó... Tomó una infección en el cerebro. Y el COVID lo acabó de embromar. Eso fue lo que... Déjeme decirle algo. Después que vino esta faceta del COVID, ya nosotros, los seres humanos, nos acostumbramos ya como una costumbre, nos acostumbramos a que nosotros nos dice murió fulano y ya nosotros lo vemos como algo normal. O primeramente, discúlpeme a ustedes, saludarlos y desearles feliz fin de semana. Fue el año nuevo. Ustedes, hoy yo traje un traje, pero no me dio tiempo de poner un traje, hoy una camisa, pero no me la pude poner. Me dijeron que entre de una vez a los estudios y yo soy una persona que cumplo órdenes porque tengo la sobrita así, tan loco, voy cancelando. Recuérdense que ya Cardoza está cancelado. No, no, no. Yo pensé que era de vacaciones, pero le dieron fue como el palo que le dio ahorita. La bola bien largo, se va, se va, se va. Y se fue. Y se fue. Y afuera está Cardoza. Valdewey, un saludo a mi hermano José Miguel Cardoza. Así que bendiciones, feliz día para todos. Entonces le decía que después que vino esta pandemia del COVID, ya nosotros, nosotros nos acostumbramos como a ver algo normal, cuando nos dicen que alguien murió. Ya pensamos. Ya uno ni pregunta qué le pasó. ¿De qué murió? Ni, ni, ni de qué murió. Ya uno, eh, eh, psicológicamente ya uno piensa que fue. Al COVID. Por la situación que está viviendo el mundo ahora mismo, que es del COVID. Así que vamos a cuidarnos y vamos a vacunarnos, que eso es eficiente. Recientemente, el señor Carlos, parte de la compañía nuestra, estaba en Santo Domingo. Tiene 68 años. Él está vacunado. Y cuando venía para que haga que hizo la prueba, salió positivo con el COVID. Y al estar vacunado, me dice él que no sintió ningún síntoma, no sintió nada. Entonces, esa es una muestra que la vacuna... Pero está bien. Claro, usted no oye, usted no me escucha. Que él está vacunado. Sí, pero si él está... Claro, que ni sintió, él ni sintió los síntomas del COVID porque estaba vacunado. Entonces, quiero decirle a ustedes que es importante ponerse la vacuna o bien hacer comentarios y eso, que si los científicos ya dejaron saber que la vacuna le hace bien a su cuerpo para inmunizarlo y eso. Entonces, no vamos a irnos en contra de la ciencia. La ciencia es lo primordial. Así que vamos a vacunarlo, que eso es importante y eso le va a servir de protección a usted. Así que nada, y eso es así. Ya estamos acostumbrados a este sistema de ahora, que las personas mueren y uno lo ve como algo normal. Así que vamos a protegerlo. Bueno, por otra parte, quiero informarle que yo, Manuel Serrá, ese tremendísimo cantante, señores, se retira del ambiente artístico. Él va a hacer una gira desde ahora, desde diciembre, hasta el año que viene oficialmente. Y Manuel Serrá se va a retirar con una gira internacional. Y Carrie Bitt, esta muchachita, entra directamente en vivo al Playboy, a la revista Playboy, como directora oficialmente de ese y creativa. Una muchachita que va a hacer creativa y felicidades para Carrie Bitt oficialmente. Muchas bendiciones para ella. Que siga tirando para adelante. Y miren como ese ladrón se atrapó a él mismo, como si fuera un ratón. Mira eso, compadre. Adelante, maestro. ¿Ladrón? Sí. Sí. Ok. Es estúpido, ¿verde? ¿Usted tiene audio? Sí. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Y es que le está tirando a eso? No, la senadura. Está tirando a la senadura el tiempo. ¿Y le ha trancado adentro fue? La muchacha salió y lo dejó trancado. Una seguridad tremenda, ¿por qué? ¿No fue con ustedes? No, espérate. No, espérate, 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 espérate. Mira que desesperado está él ahora. No la puede abrir. No la puede abrir. No la puede abrir. Son de estas puertas que son fuertemente, él ni sabe por dónde va a salir pidiendo ayuda. Mira ahora pidiendo ayuda. Déjelo ahí, yo quiero ver eso. No. Ni el cristal lo rompe si quiere. Ni con los tiros, ni con nada. Cuando la policía llegue ahora. Usted va a ver, usted va a ver. Mira, pidiendo la ayuda a una gente. Please. Please. Please, ábreme la puerta. Mira, rincándose ahora. Ay, Gigi. Oh, Dios. Ayúdame. Ahí sale tranquilo, protegido ahora. No sé, Dios mío. ¿Cómo tú sabes el dinero que se llevó ese tipo? ¿Tú no vieron? Ahí mismo se trancó. Yo no vio el principio. Se trancó, trancado el individuo. ¿Ya le iba a quitar el dinero a la muchacha? Sí, todo. Una bolsa de dinero. De envío. Oh. Estaba encendido el tipo ahí oficialmente. Ande, mon amén. Eso. Tranquilo. Mira, compadre, para finalizar, Angelito Villalona ahí hizo algo muy bonito el día de la presentación de su hermano. Feliz Navidad para todos ustedes, señores. Les deseo, Fran Girón, de este programa. Adelante, Angelito. Mira, Angelito ahí. Se votó. Feliz Navidad para todos ustedes, señores. Ángelito, cálculos, 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 cálculos. No, dos입니다, seguro. Por ti, si 나�' o barro. En Cornadimo. No, dos, tres. Esto se convierte en unculo de anime. Guerrero, al centro de la presencia de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! Van a tirar ahora alrededor de 30 mil militares, guardias, a la calle ahora para la protección de los ciudadanos cuando cobran su doble para que sean protegidos. Así es que los dominicanos van a estar protegidos ahora, en todas las esquinas van a poner militares para que cuando le den su doble sueldo no se lo lleven porque es un poco injusto. Yo siempre he dicho algo, lo único que estoy de acuerdo es con el ladrón. Yo respeto lo que haga todo el mundo, que se busque, pero lo que yo veo como más dramático y como más impactante es que usted dure un mes entero trabajando. Por ejemplo, usted dure un mes trabajando, una quincena, y que usted venga y cobre su dinero, el esfuerzo de 15 días o un mes, y que venga alguien y se lo lleve. Óyame, eso es algo duro, que usted ya esté planificado con ese sueldo, hacer una compra, la compra de la semana, o comprarle algo a su hijo, lo que sea. O sea, usted se imagina y que venga alguien y le quite eso a usted, usted prenderse de eso, señores. Es algo que realmente da duro, porque usted se esfuerza entonces, así, muchas veces los derechos humanos y eso, salen a defender a esa persona que que abusan de ellos y eso. Yo no voy con que al que me trata nadie, ni quitar la vida a nadie, pero son personas que deben ausentarlo de la sociedad. De qué forma, no sé, porque son personas antisociales que van ante, ¿cómo le digo?, la tranquilidad del ser humano, de la ciudadanía. Entonces, es algo difícil, por eso el gobierno dominicano o la Fuerza Armada han destinado a enviar más de, alrededor de 30 mil militares a la calle a proteger y a cuidar toda la calle de nuestro país. Así es que los que vayan a viajar, pueden ir un poco, con un poco más de tranquilidad, que van a poder pasar tranquilos por su calle. No tranquilos al 100%, pero por lo menos, los ladrones van a tener un poco más de cuidado o a lo mejor van a entender que va a haber menos oportunidades para ellos hacerse el desacato que ellos hacen, quitarle la pertenencia al ciudadano. Otra cosa, cada día se descubren más situaciones de corrupción en nuestro país. Yo sé que muchos se preguntan si en verdad hay un ministerio independiente, sí o no. Ahora, lo que yo en lo personal entiendo, que sí se está haciendo algo que nunca en la historia republicana en nuestro país se había hecho. Pocas veces o nunca usted había visto un ministerio público de justicia atacando a los corruptos. Porque los políticos entendían que tenían licencia para robar, que tenían licencia para hacer lo que ellos le daban a su gana con la pertenencia del Estado. Mira, ayer se detapa otro escándalo del hermano de Danilo, Alexis Medina. Señores, yo no entiendo. Yo me pregunto a veces, ¿hasta dónde, hasta dónde llega la, no sé ni cómo llamarlo, el deseo de usted tener tanta opulencia, tanto? Porque ahí no habla ni un solo caso, habla ni de 20 millones, ni de 10, todos esos casos que están involucrados en ese medina. El más pequeño, que es algo pasajero, habla de 32 millones. Pues todos hablan de 400, de mil y pico millones, de 800 millones. Señores, señores, yo me pregunto, y pregúntense ustedes, ¿qué puede hacer un ser humano con tanto dinero? ¿Qué puede hacer? Con eso se construye otro país, señores, otro país se puede construir con todo ese dinero. Pero yo no sé por qué un ser humano aspira a tanta opulencia, tanta fuerza económica, a tanto dinero. ¿Para qué? El caso más pequeño, que se ha hablado desde pulpo, como le dicen, es de 32 millones. Después todos, absolutamente todos, hablan de 400, de mil y pico millones. Señores, vamos a crear conciencia. Y lo estén haciendo bien o no, pero es primera vez en la historia republicana que en nuestro país un ministerio público de justicia está trabajando. Sea persecución o no, como dice Charlie Mariotti, estos políticos sinvergüenza, que no tienen valor moral. Como si los peleadistas se respetaran. Por favor, no opinaran. Solamente pueden decir o pudieran decir que la justicia haga su trabajo dentro del marco de la ley. Pues ellos salen cada décimo de los días a defender. Mira lo que dijo Danilo Medina en Santiago. Yo no sé dónde aparecen seis mil, supuestamente, supuestamente, dijo él. Que era en la arena que él iba a hacer eso. Y porque estaba en construcción, en reconstrucción, no lo hizo. Ahí que habían seis mil y pico. En el espacio de Gregorio Gilbert, creo que en Santiago. Juramentándose con el PLD, por favor. ¿Ustedes creen que ahora mismo, con todo esto que está pasando, habrán dominicanos que quieran presentarse y juramentarse en esa desvergüenza o vergüenza del partido PLD? Ser PLDista. Yo entiendo que la política anda con una ruleta, o es una ruleta media loca y media descontrolada y desproporcionada. que puedan ir toda esa persona, ahora mismo, que no estamos ni en tiempo de política, ir y juramentarse con un partido que, no el partido, casi todos los que lo representan, los altos funcionarios, dirigentes, están desacreditados. Por ejemplo, miren todos los que están aspirando a la presidencia. Abel Martínez. Entre comillas, salió de las cámaras de diputados, la presidencia de la cámaras de diputados, fue de los que más obra aprobó en Odebrecht. Esos son los que están aspirando a dirigir nuestro país. Domínguez Brito. Dígame, como procurador, ¿qué hizo él? ¿Dónde unos, unos, de todos, los grandes miau, miau, que hay en el país, archivaron el caso de Feli Bautista? Digo, no lo digo yo, eso es lo que dicen. Porque tengo que cubrirme también, porque yo no tengo ni gasolina para el carro mío, para que demanden a ver con qué euro va. Pero eso es lo que dicen. Personas que vienen de abajo y ahora están demostrando opulencia. Entonces, ya hay personas que se han preparado de todas formas, se han preparado de todas formas, en todos los niveles y áreas, se han preparado, han estudiado y no han podido descollar esos conocimientos y esas habilidades, pueden ser intelectuales, de conocimiento y todo, para poder prosperar. Yo entiendo que la suerte de todos no es la misma. Pero yo no entiendo por qué es la suerte de los políticos se puede ser tan descollante como que rápidamente se desarrollan esas habilidades y esa inteligencia para ellos convertirse en mago y no se han dicho que se convierten en constructores de dinero y de fortuna porque de una vez aparecen que andan de la nada, descalzos, motores, dando lástima y después aparecen que no sé, no entiendo una opulencia que yo a veces me pregunto, se lo digo yo, que he estado involucrado en los procesos políticos y personas que de una forma u otra, uno como comerciante o pequeño empresario involucrado en el área empresarial y eso, uno a veces le hacen ciertas colaboraciones en los tiempos de campaña y de repente veo que wow, digo, Dios lo iluminó, Dios lo ayudó porque o se saca un premio, de una vez veo el crecimiento económico hasta emocional diría yo de andar en carrito y eso, andar en jipeta que quizás ellos ni soñaban, quizás lo tienen en su mente, quizás en su norte ellos tenían proyectado hacer todo eso pero ¿por qué? porque a lo mejor tenían un plan ya, tenían un plan planificado cuando llegaran a equipuesto a hacer eso que que ellos tenían planificado para lograr su crecimiento económico así que yo felicito al Ministerio Público mira ahora Lesslie Medina se ha involucrado también en un caso de obra pública de asfalto caliente con Gonzalo Castillo esto pica y se tiende cada día salen casos nuevos y déjeme decirle algo si el Ministerio Público y esa Cámara de Cuentas siguen trabajando no se sabe hasta dónde vamos a llegar cuatro años van a ser poco yo creo que con la edad que tiene ya Miriam Germán yo creo que el tiempo no le va a dar a ella para llegar a todos esos casos y yo creo que vamos a tener que construir otra cárcel para todos los presos que van a ir a esa cárcel dígame compadre no pero pero la hermana del presidente Lucía tiene más de 52 mil millones de pesos no entonces otra cosa escuche Lucía Medina decía que el presidente Danilo Medina era la persona más informada que había en el país oh pero era más informada pero ahora dicen que él no sabía nada de lo que estaba haciendo su hermano Alex entonces cuál era la información de que le llegaba y una vez le cuestionaron y dieron que que decía él de la corrupción que estaba diciendo en el país que cuál corrupción qué va a pasar con Lucía mire déjeme decirle algo la procuraduría está trabajando pero es a paso de vencedores a paso de vencedores porque es lo que dijo Miriam Germán cuando emitió el comentario de Odebrecht que yo digo claro ese caso está mal fundamental ese caso ya no le ve posibilidad de que haya resultados muchos resultados positivos para la justicia porque estaba más instrumentado el expediente entonces los resultados cuáles fueron mírenlo ahí como quien dice condenaron dos porque tenía que haber algún resultado pero por ejemplo condenaron a Ángel Rondón por soborno pero dónde está lo que el sobornó porque si usted acusa a alguien de soborno que dio algo entonces tiene que aparecer a lo que le dio entonces dónde está la prueba es lo que estoy diciendo nosotros el país va en buen camino estén de acuerdo o no con el presidente Luis Abinader y le voy a repetir algo cada persona que asume una posición siempre quiere dejar un legado o un recuerdo como decimos nosotros en otros campos y el de Luis Abinader no es dejar legado como Danilo Medina que lo que quería era dejar fortuna para él poder volver a aspirar de nuevo y tener dinero para hacer campaña el legado de Luis Abinader Luis Abinader no necesita dinero es una persona que tiene dinero que en su vida entera lo que le queda de vida tiene para sobrevivir entonces el legado que quiere dejar es el legado que su papá siempre trataba de insertar en el medio político que era una persona transparente de una persona que siempre estaba con los buenos modales y el buen nacional que es dejar ese legado de que alguna vez un presidente trató de trabajar con la transparencia y la institucionalidad en nuestro en nuestro como digo en nuestra oficina del estado en todas las oficinas gubernamentales y eso entonces ese legado que quiere dejar y por eso eligió una cámara de cuenta que no esté involucrado en la política y un ministerio público una procuraduría que tampoco esté involucrado en el ambiente político y los resultados se están viendo yo creo que ustedes están informados y están dando cuenta que cada día que sale algo ahí no se puede acusar de que fulana es del PRM de que fulana es de aquel partido que se sepa hasta ahora la que se ha comentado siempre que ha estado más cercana al área política y el comentario solamente es Jenny Berenice que decían que era de Leonel pero es una persona que ha demostrado que el compromiso de ella es con el pueblo y con la ley y eso es lo que están ahí haciendo ejecutando haciendo cumplir la ley y le voy a decir algo a Rafael Linares un comentarista que hay en Dominicana él se está yendo muy lejos él se está yendo muy lejos siempre está atacando tú puedes atacar el gobierno tú puedes hacer oposición porque tú tienes que ser coherente en tu desafío o preguntas como tú dices que tú haces haciendo acusaciones te está yendo muy profundo mi hijo con Jenny Berenice yo entiendo que ella no tiene que tomar represalia contigo porque tiene que haber un marco de respeto ante los que nos dirigen sean delincuentes sean corruptos o acciones mal pero para tú emitir un comentario o algo tiene que ser un poco coherente siempre dentro del marco de respeto así es que yo sé que ya el ingeniero está casi mente a levantar la mano a decir que el tiempo se está terminando nuestro homólogo aquí se está durmiendo el que durmía no le fui yo anoche no fue él y él se está durmiendo teniendo café compadre bueno fue derrotado anoche el equipo mío el equipo de Lice ¡ah! ¡viva las águilas! ese jugo anoche en el Berman allá eso fue una convocamos todo el mundo yo pronostiqué y queríamos César Valdez anoche yo le dije a todos que las águilas anoche ganaban y ganamos la chepa y ganamos la chepa la chepa la serie este año está a 3 a 3 los campeonatos están en paz los campeonatos están en paz están peleando todo el mundo entre victorias estamos en paz con el I6 ahora vamos ahora a los numeritos el I6 tiene 20 años fundado primero que las águilas y estamos en paz en todo ustedes se agarran bien no no está bien pero no importa supóngase que comenzamos juntos supóngase que comenzamos juntos que eso no importa compadre usted sabe de pelotas por eso le estoy hablando no tiene que 20 años tú me lo 20 años tú me lo 20 años usted dice que el I6 es el mejor equipo bueno es la gloria nos llaman la gloria ¿cuántos campeonatos ganados tiene el I6? no solamente en el Caribe ¿cuántos tienen el Caribe? en el Caribe está número uno le llevan 4 o 5 años pero ya pero en Dominicana en el campeonato estamos en paz águila el I6 en victorias individuales estamos en paz y este año en la serie lo hemos enfrentado 6 veces el I6 tiene 3 nosotros tenemos 3 ahora nosotros hemos ganado de esas 3 victorias 3 victorias humillantes humillantes anoche anoche lo dejamos fue que salieron con el guantecito así fue tirando los jugadores saliendo del terreno ustedes nos han ganado nosotros haciéndonos lo treao y pardogao anoche lo dejamos en el terreno fue nada más salieron ellos fue tirando los guantecitos así eso fue un au en home si fue au fue au muy au ya se acabó el tiempo despídense que aquí no nos regalan tiempo y más que estamos atrasados con los pagos lamentablemente señores como siempre la manecilla de reloj de traición nos vemos el próximo sábado oficialmente el show de los grandes que ahora que vienen con muchas proyecciones buenas desde la calle también saludos navideños venimos con documentales de personas entrevistas investigando su vida ya se despidió frangirón ya no puede hablar más porque aquí ahora jefe soy yo porque el que termina siempre soy yo entonces ya ustedes saben las próximas semanas golpe de estado a la misma hora en el mismo canal y en su mente quedamos nos dejo bye bye chau